¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo a Bloonsted Battle 2 Ya sabéis, la serie esta, o bueno, bueno, sí, serie, vamos a llamarlo serie de Bloonsted Battle con monos temáticos, ¿vale? He hecho ya los monos primarios, los monos militares, yo, yo os traigo los monos mágicos Lo estoy grabando todo del tirón sin tener ni idea del feedback de si están funcionando, no espero que sí Así que, mono mago, no lo tengo prácticamente subido, sé que el fénix es la hostia, el nigromante también es la leche Y el viento creo que también porque lanza como unos tornados de vuelta, así que este muy top El super mono, la mejor unidad del juego, pero por ejemplo el templo 80.000, el super mono este 20.000 El mono Batman, no vamos a llamarlo Batman porque no tiene licencia 27.000, carete, carete, pero una unidad muy de élite, de hecho este es la valette, este es increíble, o sea, yo ya lo he jugado, este es increíble Mono Ninja, bueno, bien, sin más, simple, sencillo, eficaz Bueno, no los tengo ninguno subido, ya lo veis, lo suelo utilizar mucho El alquimista, lo estuve jugando un poquito para subirlo, no le acabé de encontrar el que, excepto a este Que básicamente te dan más suelos al reventarlo, así que nada mal Pero poquito, no sé bien bien cómo funciona Y luego el ruida, la verdad que me parece bastante meh Así en general el juego No sé, no me acaba de gustar, así que ahora lo tengo un poquito complicado Bueno, probablemente, mono mago seguro Super mono, creo que también Pero es para largo Y luego, pues no sé si el mono ninja O el ruida El mono ninja, el bueno creo que es este O es el de abajo No me acuerdo, o el de arriba El de arriba es el top, creo que es el del medio Y el de arriba, la mezcla de estos dos Es el top, así que vamos Al lío, a ver qué nos toca, espero que no sea El otro día dije, no mapa con agua No, porque meteré al bucanero Y al final no lo usé Oh, este mapa me gusta mucho Vale, me vuelvo a coger a Quincy Pero se llama Quincy este Y lo cambia ¿Me puede venir bien para las tropas mágicas? No lo sé Pero bueno El mago El super mono Y el ninja Decidido Firmo Así que vamos a ver A ver ¿Qué tal? Esperemos que salga bien La partida La verdad que me lo estoy pasando Muy bien grabando estos vídeos Espero que os esté gustando Así que Si os está molando Recordad Suscribiros Para apoyarme como creador de contenido Dejar un like Para que el algoritmo de YouTube Los recomiende más Y dejadme en los comentarios ¿Qué opináis de esta serie? ¿De los vídeos? ¿Os está gustando el juego? Si no ¿O qué queréis que haga de vídeo? A lo mejor preferís Otra cosita Así que nada Guay Vienen por aquí Por aquí Voy a poner un mono Aquí Creo yo Y otro Directamente Otro Aquí ¿Vale? De momento Fuego a este Y fuego a este Y a mandar Ya está A ver si ahora va mejor Vale Bien Bien De momento Bien Vamos a ir Uy Que no está poniendo nada a él No me he dado cuenta No Se le ha buggedado al colega Así que probablemente Gano Y vamos a otra partida Ahora Habrá un corte Porque no Esto no lo cuento Ni como partida Así que nada Vamos a hacerlo rápido Ah bueno Ha empezado tarde Ha empezado tarde Pero no sé si Le va a servir de mucho Bueno Lo va a intentar Bueno Eh Ánimo Chaval Si La verdad que Se le ha liado Se le ha liado Voy a poner El mago de fuego Y Se le ha liado Al chaval Pero bien De hecho no puede ni mandar Solo le estoy mandando rojos Y está poniendo monos ¿Qué son monos? Ninja No Tiradardos Son monos Tiradardos Pero bueno Se le ha liado Al chaval Ya está ¿Qué se le va a hacer? Voy a poner Este No sé dónde ponerlo La verdad Lo voy a poner ahí Para que vaya farmeando Un poquito Yo creo que ya Se ha quedado a 44 de vida Cosa que es un poco Putada Parece que ya está Medio estabilizado Y ahora le puedo mandar Un poquito más Ya se me ha mejorado a este Más que nada Para el vídeo Para que no sea un vídeo De nada y menos Y no Ya que hemos empezado partida Un mapa diferente Creo que en cada vídeo Ha sido un mapa Diferente Creo que todavía No he repetido En ninguno Voy a mejorar Este No me está mandando Nada Él Entonces no sé Si es porque es muy novato O porque está Todavía muy agobiado La verdad Todavía no lo sé Tengo ahí Mis dudas Porque solo me está viniendo Lo del juego Así que Bueno Vamos a ir mandando Un poquito Vamos farmeando Un poquito de verde Chino chano Vamos a mandar Un verdecito También para él Seguimos mandando Azules Vamos a hacer Una mezclita Más que nada Porque si lo mato En 4 minutos O 5 minutos Que llevaré de vídeo Pues ya no No tiene No tiene ninguna gracia También es verdad Que no me mande él Tampoco está teniendo Ninguna gracia Hemos dicho El de arriba Y el del medio Ya está Y es que ando muy bien Pero No me manda nada Me tendrían que venir De aquí arriba Esto se puede romper Sí, pero no quiero No lo sé Creo que va a ser Una partida En la que él No me mande nada Y al final Le voy a mandar Esto así Y va a morirse Porque Los lilas esos Hacen una pupa No, no Lo para Lo para A lo mejor Se ha llevado un sustito Venga va Dos más Hay otro más Venga Mira, mira, mira Cómo corren Mira cómo corren Mira cómo corren Mira, mira, mira Ha puesto ya Ah, que no los puede Que no los mata Con el láser ¿Por qué? Que Lo he matado Ay, guau Que lo he matado Tan fácil No, hombre No, renta Si no hemos podido Prácticamente gozar Nada de las Unidades mágicas A ver Cuenta como Ganado, eh Así que este vídeo Creo que va a ser Como un poquito más Corto Y a lo mejor Hago una segunda Parte de Batalla con monos Mágicos Porque si no Va a ser un vídeo Muy largo Porque si Voy a empezar Voy a empezar Otra partida A lo loco Mismas tropas Y a ver Con un poquito más Un poquito más De chicha Directamente Este no me gusta Porque tiene mar No quiero nada Con agua Vale Me ha cambiado El menos Este me gustaba Mucho Este me gustaba Mucho Vale Vamos a hacerlo Rapidito Ok Y a ver Que A ver si va A ver si va Bien Si decide Rápido El chavo Rival sin conexión Que está pasando Obvio Lo dejo por aquí Ya está No hay más Eh A ver si cambio de héroe También Podría probar otro héroe Monos Lo que os he dicho Mágicos Vais a tener un segundo vídeo Probablemente con Monos mágicos Con las mismas tropas Quizás Me las estudie un poquito más El coste Lo que hace Sé que esta es la hostia Así que a lo mejor Le echo un poquito más De ojo A las tropas mágicas Y Quizás también Para grabar el vídeo De las tropas refuerzo Porque la fábrica de clavos Bien El mono ingeniero No lo tengo yo Muy allá Este si lo tengo Muy por la mano Y la mono aldea Esta No sé bien bien Como va Igual que lo de las bananas Este si que no tengo Ni idea De como funciona Así que Veremos a ver Era Lo dejo Por aquí Un vídeo Un tanto Me Comparado con el militar Pero bueno Si no habéis visto el militar Echarle Un ojo Y ya estamos en la posición Sexta Recordad Suscribiros Para apoyarme Como quedados de contenido Dejar un like Para apoyar Y que el algoritmo Lo esparza Y un comentario Para saber vuestra opinión Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau